Luchando por todo lo que quiero es así Si te gusta algo no lo dejes ir Que en cualquier momento llegará tu fin Así que date prisa y no pares aquí Pensando más claro locuro se me irá Si cuido mi presente mi futuro valdrá Teniendo pensamientos que no me valen na Lo único que hacen es que me empiece a rayar La vida no es solamente sabe sonreír Tiene que afrontar problemas, ser fuerte y seguir Que lo bueno se va y lo malo se queda Pero que la realidad contigo no pueda Te desean todos en mal Si a tu lado no llegan pero hay que ser feliz Aunque las cosas te puedan Que lo bueno se va y lo malo se queda Pero que la realidad contigo no pueda Te desean todos el mal si a tu lado no llegan Pero hay que ser feliz aunque las cosas te puedan Trato de mirar lo bueno Pero mis ojos son ciegos Mi psicólogo está raro Porque me ha visto a mi el brazo Pero sabe que nunca me rendiré Porque voy a ser más fuerte y no cortarme más la piel Cuando se cierran mis ojos No sé si pensar en lo bueno Cuando se cierran mis ojos Ya no recuerdo lo bueno Estoy cansado de ponerme a soñar Y cuando me levanto no me acuerdo de nada Me entiendo de lo bueno Sacando lo que queda Metiéndole el terreno Con todo lo que me queda Me hablan y aprendo de lecciones Me curo con Yayo Producciones Me curo con Yayo Gracias por ver el video.